Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Hoy es un día especial, un día donde vamos a analizar y donde vamos a pasar el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024. Un presupuesto, con lo que hemos venido diciendo, un presupuesto que nos da el orgullo y nos dicen a todos los diputados y todos los diputados por qué estamos aquí. Un presupuesto a todos, a todos los mexicanos, pero sobre todo a aquel mexicano que más necesita su protección a través de sus gobiernos. El presupuesto que hoy vemos y analizaremos es un monto por más de nueve billones de pesos, lo que representa un incremento del 4.2 por ciento en términos reales con relación al año anterior. Este presupuesto representa que el 26.4 por ciento del PIB, en donde para el gasto programable se destinan más de seis billones de pesos y para el gasto no programable se destinarán más de dos billones de pesos. Este presupuesto humanista, diseñado para batizar los desagos sociales, es un presupuesto que se ocupa de los grupos vulnerables, como lo dice el presidente, arriba los de abajo y abajo los privilegios. Como gobierno responsable se cuenta con más recursos gracias al combate a la corrupción y a la aplicación de políticas de austeridad. Tal es el caso que en el análisis y discusión del presupuesto, en el que se realizan diversas educaciones, destaco las siguientes reducciones, que para unos estuvieron mal, pero para el pueblo médico está bien. La oposición siempre, siempre se opuso de esto. ¿Cómo qué? Empezamos dando el ejemplo de nosotros los diputados, que nos redujimos más de 937 millones de pesos. La Cámara de Senadores tiene una reducción de más de 410 millones de pesos. El Poder Judicial, 6.4 mil millones de pesos y el INE, 5 mil millones de pesos. Así, así la austeridad republicana y, sin embargo, los programas llegan a la gente. Estos recursos se irán destinados a becas de bienestar para la educación básica, para contribuir a reducir el rezado educativo en zonas rurales e indígenas. Dicha resignación es por más de 13.2 mil millones de pesos. A su vez, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también presenta una ampliación en sus recursos por un monto total de 7.1 mil millones de pesos. Uno de los temas que de igualdad de manera deseo resaltar en este presupuesto es el que corresponde a la política energética, en donde se continúa impulsando convertir nuevamente a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en un motores de la economía del país y en placas del desarrollo nacional. Déjame decirles, a lo largo de estos cinco años del gobierno a la Cuarta Transformación, encabezados por el presidente de México, hemos avanzado en los programas de la política social. Permítanme hacerles un análisis de dichos programas. Programas de pensión para adultos del 2018 al 2024 pasó de 39 a 465 mil millones de pesos, apoyando a más de 11.5 millones de personas. Programas de pensión para las personas con discapacidades del 2019 al 2024 pasó de 8.5 a 27.8 mil millones de pesos, beneficiando a más de dos millones de personas. Programas de becas de educación básica del 2020 al 2024 de 30 mil a 36 mil millones de pesos, apoyando más de 5.7 millones de pesos. Y ya, por último, las becas de estudiantes de media superior pasaron del 2020 al 2024 al beneficio de 4.3 millones de estudiantes, pasó de 28 a 39 mil millones de pesos. Y el último, Sembrando Vida, del 2019 al 2024, pasó de 15 a 34 mil millones de pesos, con un beneficio de 447 mil 672 beneficios. Como saben, compañeras y compañeros, este es el último año. Los invito a los de oposición que nos acompañen en este presupuesto para el 2024. Les estamos dando las herramientas para que regresen a sus distritos, para que les digan a sus representados que ustedes también los apoyaron, porque ¿qué les van a poder decir a ellos cuando les pregunten y les digan por qué nunca me apoyaste, por qué no apoyaste a mi papá? Bueno, usaste el curul nomás para venirte a quejar o viniste también a apoyar a esos cinco millones de mexicanos que ya dejaron la pobreza extrema. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Daniel Murguía Lardizaba.